Los Pumas con su uniforme en blanco, el equipo de la Nahuatl, casaca en negro, el balón que se va para afuera, la primera ofensiva va a ser por parte del equipo de los Pumas, el balón que ya lo tiene, el número 11, se anima a disparar, cuidado, cuidado, era el número 10, si no me equivoco, Joshua, Joshua consigue los primeros puntos del partido, el amigo que está apostando brincó de alegría, el balón que lo tiene, el número 4, la Nahuatl al ataque, este es Joel, abre el esférico, le desvían el balón Vaya equipo que nos mandaron de la Nahuatl, perdón, de los Pumas, de Cuautitlán, el balón que ya lo tiene, el número 1, le dan la falta, lamentablemente Primera falta número 9, primera falta por el equipo, y es el tiro, para el número 17, abre el balón, y Joel, ah no, es el número 14, Abdiel, hay una falta, dice el árbitro, ya empezaron a llegar los azulitos, ya empezaron a llegar los azulitos, por favor no tomen señoritas, están muy jóvenes para que caigan en ese vicio, Dénselo al narrador, el que ya está podrido, ya no hay problema con eso, el disparo, consigue un punto Segundo posible, se prepara, Abdiel tira, y consigue, se empató el partido, se empató el partido, dos a dos, el balón que lo tiene el equipo De los Pumas, este es Edwin, el número 15, abre el esférico, solo el número 9, va a buscar la jugada, hasta el otro lado, dejan solo el número 10, tira, y falla, el rebote lo recupera el equipo Del Anáhuac, este es Mario, Mario va a buscar, entrega el balón, ¿con quién? Con Joel, el número 4, dos jugadores espectaculares también, entregan para César, César va a buscar el hueco, entregan para el More, el More, pero vean nada más la defensa que le hacen al More, el More se mete, choca con pared, el pase lo retrasa, el número 1, y comete una violación Hay una violación, el balón va a ser para el equipo de los Pumas, al ataque viene nuevamente Este es el número 15, Edwin, Edwin busca penetrar, por poco se la roban, el balón que ya lo tiene, sale la velocidad, el balón que lo tiene el More, ya lo alcanzaron Espera el More, a que llegue, el balón que lo tiene Mario, el número 17, espera, ya le da el balón a Joel, el número 4 Joel va a buscar el hueco, al tiro dice el árbitro, el balón que lo tiene César, entrega para el More, el tiempo, el disparo del More, falla, la recupera el equipo de los Pumas Matu, entrega el balón para el número 9, Esaú, el número 9 de los Pumas manejando, el pase para Matu, el disparo no, era pase, no se entendió Con su compañero, el balón que abandona Ahí si nos apoyan con el espacio para la banca, nos dicen Por favor, para que tomen asiento El balón que lo tiene el equipo de la Anáhuac, el balón lo recupera El número 0, Iván El balón va a ser para quien, tenemos cambio Ingresa la Anáhuac Primera falta número 17, primera por equipo El partido se encuentra empatado, nada para nadie, 2 a 2 El balón que lo tiene Esaú, abre el esférico Va buscando con el número 15, se mete, le alcanzan a rozar el balón Y la recupera, ya la tiene el More, se la roban al More El número 10 se mete, tira Rapidísimo ese número 10, Joshua del equipo de los Pumas Al ataque viene Joel El equipo de la Anáhuac está perdiendo, 4 a 2 Ya la tiene el More, el número 7 Abre el balón con quien, el número 1, César More nuevamente, va a buscar 10 al tiro, 10 al tiro El More, saca el balón, la recupera, entrega para quien El número 14, la pierde nuevamente Y viene jugando, y viene el número 15 El equipo de los Pumas Le roban el balón Recupera, vean nada más, el número 10 Se le va, tira Un gran equipo Y el día de hoy, van a la Anáhuac El balón que lo tiene Joel, el número 4 Va a buscar Abre el esférico Con César Entrega para el More El More, con quien, con el número 14 Abdiel, el More Va a buscar el hueco El More se eleva Y dice el árbitro que es una falta en ofensiva Es una falta en ofensiva Vaya brinco que había pegado el More El brinco que había pegado, espectacular Pero la defensa de los Pumas, excelente Sacándole la falta en ofensiva Dos faltas por equipo Y viene al ataque, los Pumas Esaú, Esaú Consigue Paul y cuenta, dice el árbitro Paul y cuenta Dos puntos más Para el equipo de los Pumas Un posible El amigo Yair Le está sudando todo Apostó en contra de los Pumas Primera falta, número 4 Tres faltas por equipo El disparo El posible Esaú Consigue un punto Y viene al ataque El equipo De la Anáhuac De este es Joel El número 4 Ah, ok, ok Nos dicen que Esaú Tiene sangre de Yosondúa El número 9 El balón que lo tienen los Pumas Este es el número 10 Se mete el número 10 Consigue Joshua Dos puntos más Y viene El balón que lo tiene el More El More manejando Están perdiendo el partido Y le dice la entrenadora Apresuran el paso El balón que lo tiene Joel Le entregan para el More Van a armar la jugada El More Abre el esférico Con César Y es al tiro César entrega el balón con Joel Joel Vean nada mal La defensa excelente de los Pumas No puede penetrar La recupera El equipo de los Pumas Si le dan el balón Pero se salió de la cancha Tenemos cambio Tenemos cambios Adelante los cambios Adelante los cambios Ingresa nuevamente El número 17 Mario Vamos a ver si logra Revertir el marcador César al ataque El balón que lo tiene El número 17 Es Mario Entraga para César César Con Mario 10 al tiro Mario se anima de 3 Consigue 3 puntos Y vamos a ver si logra Hacer reaccionar el equipo De la Náhuatl El balón que lo tiene El More Cuidado Se va para afuera Estén atentos Tenemos cambio Mandan a descansar A Mato Ingresa nuevamente Iván El balón que ya la tiene Esaú El de sangre Sondúa El disparo Del número 10 Joshua Tira falla El More La recupera Y viene el More A velocidad Entrega el pase Para quien Por poco la desvía Ni cuidado Por poco tiran A la de las palomitas El balón va a ser Para el equipo De la Náhuatl Este es el número 1 Entrega para Mario Mario 10 al tiro El número 1 César Le roban el balón Pero con falta Dice el árbitro Hay una falta El balón va a ser Para el equipo De la Náhuatl Primera falta Número 10 Tres faltas Por equipo Primera falta El balón que lo tiene Mario Mario Abre el balón Y por poco Se la robaban El error Ok El marcador Es de 11 a 5 El balón que lo tiene El número 10 De los Pumas Este es Joshua Consigue la falta El equipo de los Pumas Que viene patrocinado Por Petro Mixtecas Y la Náhuatl Por Centro Médico Los Pinos El balón que lo tienen Los Pumas Este al saque Viene Esaú La Náhuatl Próximos tirables Esaú Solo Tira de 3 Consigue 3 puntos Esaú Para el equipo De los Pumas Un equipazo Y viene al ataque La Náhuatl Del More Entrega el balón Para quien Este es el número 17 Mario Entrega para César César Espera que se mueva El More Ya la tiene el More No lo pierdan de vista Abre el balón La tiene quien El número 17 Mario Entrega el balón Para quien Para César Pero se le termina El tiempo de disparo Se le termina El tiempo de disparo Tenemos cambio Adelante Entra Joel Mandan a descansar A César 10 segundos 10 segundos El balón que lo tiene Este es Esaú Tira Esaú Falla La recupera Mario Sale la velocidad Son segundos El balón que lo tiene Joel Joel Tira Y la falla Y la falla Se termina 9 puntos Pero El equipo De la Nahuatl Este No es un Rival que se venza Tan fácil El balón ya la tiene El número 4 Joel Abre el esférico Con el número 11 Abran Ya la tiene el More 10 al tiro 10 al tiro Joel Va a buscar el hueco Joel Se mete Tira Joel Buena jugada Consigue 2 puntos Les estoy diciendo La Nahuatl No es un rival fácil El pase larguísimo Solo Consigue 2 puntos Joshua Perdieron la marca De Joshua Y solo consigue El balón que lo tiene Mario Entrega para Joel Joel El número 4 Se mete Joel Tira Consigue 2 puntos 2 puntos Y logran defender esta Pero viene El balón nuevamente La tiene el número 13 Tira Vaya El rebote Los pelean Y la recupera Cuidado Vamos a ver Que decisión Toma el árbitro Es una bola de 2 Yo a simple vista Había amontonamiento Pero dice el árbitro Que es una bola de 2 El balón se queda El balón se queda Es para los Pumas Al saque viene Joshua Entregan el balón ¿Para quién? Se repite El balón que lo tiene El balón que lo tiene Es una doble falta De Elmore Y el número 0 Y el número 0 Iván Pero el juego A veces así es rudo Hay que dejarlos Jugar un poco El balón que lo tiene Iván Y Aunque el público no esté de acuerdo Es una falta En la línea Vamos a tener Dos posibles Dos faltas por equipo Segunda personal por equipo Iván en la línea De tiros libres Se prepara Primer intento El disparo La falla Pero segundo posible Vamos a ver Aquí es donde Empieza a funcionar La estrategia El balón Lo tiene Iván Se prepara Tira Y consigue un punto Y callarlo al público Iván El balón que lo tiene ahora El equipo de la Anagua Este es Mario Mario va a buscar a quien Encuentra el número 11 Este es Abran Abran Se dice el árbitro Y viene Y La roba Y la tiene Joshua Joshua Buen pase El disparo Consigue Faul y cuenta Cambio para el equipo de La Anagua Dos puntos más Para el equipo de los Pumas Un posible Vaya partido que tenemos Vaya partido que tenemos El número 9 Tercera falta por equipo Esaú se prepara Con el posible Tira Y la falla El rebote que lo tiene el More Y le pone calma Entrega el balón para Joel Joel va a buscar Encuentra a quien Mano a mano Defendido por Esaú Aprovecha la pantalla Y se mete Consigue la falta Hay una falta De el número 10 Dice el árbitro El balón que lo tiene Mario Entrega para Joel El balón que lo tiene Mario Segunda por equipo Y viene el ataque El balón que lo tiene Joel Dejan solo al número 1 El balón no tiene el More Tiene que dispararle Dan la falta Y le dan otros 14 segundos Les dan otros 14 segundos Porque tenemos Tiene tiempo afuera Tiempo afuera Quiere el equipo de los Pumas Tiene que ser el Agüita El balón que ya la tiene Joel El número 4 Aprovecha la pantalla Doble pantalla Este es Mario El tiro de 3 Consigue 3 puntos Y cuidado porque se acercan En el marcador Ahora es de 19 A 12 El balón que lo tiene Este es El número 9 Esaú Se anima de 3 Vaya la recupera El equipo de la Nahua Este es Abdi Le entrega el balón Con quien ya la tiene El número 4 Joel Manejando el balón Entrega para César César para el More El More Aprovecha el espacio Tira de larga distancia No consigue La recupera Matu Sale jugando Ahora la tiene nuevamente El balón lo tiene El número 4 Joel Entrega para Mario 10 al tiro Mario Para Joel Va a buscar el espacio Joel Le dan el balón a Mario Mario de 3 Se encendió Mario Se encendió Mario Y viene Al ataque ahora El equipo de los Pumas Este es el número 15 Edwin Entrega el balón Con Esaú Esaú Lo deja solo Tira Consigue 2 puntos Y en el ataque ahora El equipo De la Nahua Este es Joel Gran partido que tenemos Gran ruedo En la cancha Se están dando con todo El balón que lo tiene Joel Aprovecha la pantalla Se mete Saca el balón El more El more Consigue 2 puntos El balón ahora Que lo tiene el equipo De los Pumas Y Hay un silbatazo El balón que lo tiene El número 9 Entrega el balón Para el número 15 Ahora sí Solo Esaú Tira Y consigue la canasta De 3 puntos Le pone un poco de calma Al equipo De los Pumas Pero viene el ataque La Nahua El balón está al otro lado Ya la tiene el número 17 Mario El more va a buscar el hueco El more Va a buscar el hueco El more se mete Tira y consigue la falta A la línea de tiros libres Seguramente lo van a mandar A la línea de tiros libres El número 10 El más en la pintura Para Matu Tira Matu Falla El rebote Lo tiene el more Y le dan la falta El balón va a ser para el equipo Hay dos por faltas acumulativas Hay dos por faltas acumulativas Así que ya cualquier falta Para el equipo de los Pumas Van a hacer tiros en contra Cualquier falta Serán tiros en contra Para el equipo de los Pumas El more En la línea de tiros libres Dos posibles El primer intento Se prepara Lo hace Y consigue un punto Dos minutos corridos Dos minutos corridos Por la diferencia de puntos Segundo posible Y lo falla Pero la recupera El more Tira Y consigue dos puntos Y cuidado Se acercan a cuatro No No, no, no A cinco Veintiuno A veintiséis Cinco puntos de la diferencia El balón que la recupera Y Vamos a ver Es una bola de dos El balón va a ser para el equipo De la Náhuac El balón va a ser para el equipo De la Náhuac El balón va a ser Para la Náhuac Y Tiene que ingresar nuevamente Iván No quieren arriesgarse El equipo de los Pumas Sí El balón es para el equipo De la Náhuac El tiempo está corriendo El balón que lo tiene Joel El número cuatro Entrega el balón para aquí Un minuto de juego Ya la tiene Joel Va a buscar el hueco El pase para aquí En el número catorce Se eleva Tira Y la falla Pero la recupera aquí El equipo de los Pumas Salen rápido Esaú los va a liquidar Esaú consigue dos puntos Consigue dos puntos Y viene el ataque El balón que lo tiene la Náhuac Del pase para aquí Para el número uno César Abre el balón El tiempo está corriendo Tiene que apurarse Mario Mario No se anima a disparar Se mete Tira Mario Canastón Que iba a hacer Pero el Mone la recupera Y viene el ataque El equipo de los Pumas Este es el número quince Sale jugando Se encarreló tanto Ya la tiene El número diez Joshua Joshua retrasa el balón ¿Con quién? Al tiro Joshua nuevamente Diez al tiro Dijo el árbitro El pase excelente Esaú El pase en la pintura Se terminó el tiempo Se le terminó el tiempo El balón es para el equipo De la Náhuac Siete segundos El balón que lo tiene Mario El pase larguísimo Se terminó el partido Fuerte los aplausos Le pedimos a los equipos Que No se